Primarias 2012 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la continuación de nuestra serie de entrevistas primarias 2012 cuando ya faltan apenas unos 4 días para el próximo 12 de febrero. Hoy recibimos a Enrique Capriles Radonsky, nacido en Caracas un 11 de julio de 1972. Tiene 39 años de edad y es precandidato presidencial por la mesa de la Unidad Democrática. Es abogado, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello con especialización en Derecho Económico. Fue presidente de la Cámara de Diputados en el año 1998 con 26 años de edad en el Congreso de la República. Alcalde del municipio de Baruta durante dos periodos consecutivos. Actual gobernador del estado Miranda y estuvo privado de libertad durante 120 días en el año 2004. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por recibirnos. A la vez vamos a abordar hoy temas que pocas veces tratamos los periodistas, que es esa dimensión humana. Tratar de conocer un poco más del hijo de Mónica Cristina Radonsky y Enrique Capriles García. Vamos a tratar hoy esa dimensión humana. Claro que sí. Y quisiéramos saber sobre todo el tema de los afectos. Hay personas que en nuestra infancia marcan el resto de nuestra vida y se convierten no solamente en referentes espirituales, sino referentes morales, referentes amorosos. Eso era para ti, tu abuela Lili. ¿Qué nos puedes contar de ella? Bueno, imagínate. Cada vez que me preguntan de mi abuela se me enfría el guarapo. Espero que no me pase. Que no me pase. Oye, mi abuela fue, imagínate, con una historia de vida increíble. Una persona que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Llegó a Venezuela sin ni siquiera hablar español. Llegó con una maleta de ropa de mi abuelo. Fue el único país que logró que le diera visa para venir. Mi abuela logró sobrevivir al gueto de Varsovia, al holocausto, a la persecución nazi. Llegó a Venezuela en el año 47. Yo me acuerdo no solamente el año, sino además su cédula, su fecha de nacimiento. Y bueno, llegó a este país a echar raíces. Además de recordar su cédula, su fecha de nacimiento, ¿qué recuerdo especial puedes compartir que te haya marcado tu vida? Oye, mi abuela era como mi amiga, ¿no? La, la, creo yo con quien podía hablar de mis novias, de, bueno, muchas cosas, ¿no? Uno generalmente eso no lo hace con la madre ni con la abuela. Pero era, era una, una amiga, ¿no? Una amiga, una persona que además leía mi mente como, como pocas, ¿no? Ella, ella además me enseñó el mundo. Y mi abuela, además algo muy valioso que le agradezco, que venir de allí, todo lo que, lo que había significado sus padres murieron en un campo de concentración, en unas duchas de gas, fueron asesinados solamente por, por su religión. Pero nunca, ¿sabes? Nunca sembrar el odio ni nada, ¿no? Pocas veces vi a mi abuela llorar. A ver, recuerdo la última vez que la vi llorar. Murió de cáncer, lamentablemente. Recuerdo además, eh, los últimos días del cáncer, que me tocó estar muy cerca de ella. Tuve la oportunidad además de despedirme de ella. La última, la última noche, recuerdo una conversación que tuvimos, bueno, que a pesar de que ella no podía hablar, era como que se estuviera despidiendo de mí, ¿no? Y, y bueno, esos últimos días fueron muy duros porque fue como volver a la guerra. Yo le, yo ahí le, siempre le digo a la gente, mire, usted no sabe lo que es una guerra, ¿no? Yo tampoco la viví, pero ella sí la vivió. Y eso marca a las personas para toda la vida. Ella volvió a la guerra los últimos días cuando ella, el cáncer, la tenía, pues, ya había tomado todo su cuerpo. Pero bueno, una persona extraordinaria. Siempre la recuerdo, no hay día que no la recuerde. Capriles, ¿se humedece en tus ojos cuando hablas de tu abuela, de quien dices, en la remembranza se te enfría el guarapo? Y no te voy a hacer la pregunta que tantos te han hecho en referencia a que no tengas esposa o a que si tienes o no tienes novia, el futuro, la familia. Pero, dada esa clara afinidad, esa conmovedora relación en el recuerdo con tu abuela, ¿cómo visualizas tu familia? ¿Qué es para ti la familia? ¿Cuál es el perfil de una pareja? ¿Tú has pensado en los hijos? ¿Te has fijado algún escenario posible en el tiempo? Sin duda que sí. Bueno, yo no creo, yo siempre digo que yo, no hay ninguna ley, ni está en la Constitución la edad en la que uno se tiene que casar, ¿no? O bueno, formar su familia. Yo tengo un padre y una madre que llevan 42 años, van para 43 años de unión. Y ese es mi ejemplo, sin duda alguna. Lo que soy lo he recibido en la casa, en el hogar y también, bueno, en mi formación, en mi educación que he tenido en la escuela. Pero claro que sí, Eduardo, yo creo, yo le he dedicado mi vida a lo que es mi vocación, pero para mí eso es un tema, sin duda alguna, que ya llegará, ya me tocará. Algunas personas siempre me preguntan, mire, ¿qué pasó con la primera dama? Bueno, ya la primera dama la encontraré en el camino, sin duda alguna. Hablas de... Y los hijos también. Hablas de la familia, de la importancia de la educación, y vemos que siempre haces un acento en todo lo que es el tema educativo. ¿Qué es lo que piensas tú hace falta en Venezuela para la formación de valores y sobre todo rescatar en todo el sistema educativo nacional? Mira, yo hablo tanto de la educación porque es que yo creo que la educación es realmente lo que nos da la oportunidad. Yo estoy aquí y aspiro a ser presidente. Bueno, he tenido gracias a la formación que me ha permitido llegar hasta acá, la educación. Yo creo que el país va a dar un salto cuando le apueste con seriedad a que nadie se quede sin tener la mejor educación. La educación, bueno, uno tiene tres educaciones en la vida, la verdad. La educación que recibe en la casa, la educación que recibe en la escuela y lo que aprende en la calle. Si logramos que las tres se encuentren en buenas condiciones, tenemos un país completamente distinto. Un país sin violencia, un país de oportunidades, un país que le permita a los venezolanos estar mejor. Ese tiene que ser el objetivo. No es tan complicado, lo que hay es que tener la voluntad de hacerlo. Vemos a tu alrededor muchas expresiones marianas, además con una línea materna de raíz judía. ¿Qué te hace de tanto fervor y de tanta vocación por la Virgen, la Divina Pastora en particular? La Virgen del Valle, sí. ¿Y cómo lo practicas? Mira, es una historia también interesante, ¿no? Porque a pesar de tener una madre judía, mi padre católico, una abuela muy católica por parte de padre, tengo una tía que se llama Guadalupe, o sea, te podrás imaginar, en honor, por supuesto, a la Virgen de la Guadalupe. Pero mi padre y mi madre se quisieron unir por la Iglesia Católica. Y el compromiso para poder casarse, mi madre quería casarse por la Iglesia Católica, el compromiso era educar a los hijos como católicos, hasta que los hijos tuvieran la edad de decidir. Yo, todo ese acercamiento a la fe, yo digo que, bueno, cuando uno pasa por la cárcel, la cárcel, sin duda alguna, hay dos caminos. O te alejas de todo lo que es la fe, la parte cristiana, o te acercas. Bueno, yo me acerqué, y me acerqué especialmente a la Virgen. Y desde que salí de la cárcel, puedo estar en cualquier rincón, y el 8 de septiembre, porque además la Virgen del Valle estuvo muy cerca de mí, esos días, el 8 de septiembre estoy allí, en la isla de Margarita. ¿Por gratitud? Sí, por algo que uno lleva aquí adentro, Eduardo. O sea, eso se lleva aquí adentro. O se tiene o no se tiene. Yo sí soy, y lo digo siempre, yo soy un hombre de fe. Y creo que la fe, yo sí creo que la fe mueve montaña, honestamente. Y yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y yo, todos los días, trato de alimentar mi fe. Porque además creo que ese camino trata de hacer las cosas bien, de no hacerle daño a nadie. Yo soy un ser humano, y he cometido errores, sin duda alguna. Y todos los seres humanos cometemos errores. Pero lo importante es darse cuenta de los errores, rectificar los errores y avanzar. Y yo creo que la fe ayuda mucho para eso, la parte cristiana. Y siempre lo digo, mire, usted lo digo sin prejuicio. Además, creo que es como una responsabilidad. O sea, yo estar sentado aquí y tener a la gente del otro lado viéndolo, es como gratitud hacia Dios, porque estoy sentado aquí gracias a Dios. Pero además ante un gran compromiso. Una persona como tú, todavía muy joven, con 39 años de edad, con una capacitación en educación importante, incluso más allá de las fronteras, con los recursos para estar desempeñándose en este momento, en distintos escenarios quizás mucho más tranquilos que esto que representa el compromiso frente al país de una candidatura o precandidatura para la presidencia. ¿Cómo se da tu ingreso en la política? ¿De qué manera te comprometes de esta forma? Es que yo no me quedaría en la política. Yo digo, yo soy un servidor público. Porque creo que ahí hay alguna diferencia. La política para poder servir a los demás. No la política para ser servido. No ser un político para tener poder, sino tener el poder para servir. Yo creo que eso marca una diferencia. Ahora, tú me preguntas, Eduardo, desde que yo tengo uso de razón, quería estar trabajando en esto. Desde que tengo 11 años de edad. ¿Cómo hacer esa conexión entre el servicio público que representa la política y tu vida personal? Porque sabemos que eres una persona que te gusta muchísimo hacer deporte, que sobre todo eres aficionado del básquet. Bueno, jugué 14 años béisbol. Y si hubiese podido ser béisbolista, de repente hubiese sido béisbolista. Y jugué 14 años béisbol y soy aficionado de todos los deportes. El único deporte que no me gusta es la natación. ¿Cómo haces para practicar deportes? ¿Tienes tiempo? Mira, Entrina, la verdad que en estas últimas semanas no. Pero siempre trato de buscar un espacio. Porque el deporte, cuando tú eres deportista, el deporte es como parte de tu vida. Y uno no se siente igual de bien si no hace el deporte. Yo jugué 14 años béisbol todavía. Bueno, me gusta mucho el baloncesto, pero la altura no soy... O sea, se me para uno más alto que yo y ahí quedo, ¿no? Pero me gusta mucho y todavía jugamos. Los viernes a veces buscamos un espacio por ahí, jugamos en Parque Miranda. Tenemos nuestra caimanera con nuestros árbitros. Bueno, ahorita excelente porque ya arrancó la liga de básquet. Entonces tenemos oportunidad de saludar, compartir con los jugadores de Pantera de Miranda, que es nuestro equipo profesional de nuestro estado. Pero, uy, el deporte... Para mí el deporte es vida. El deporte forma parte de la educación. Y el deporte es parte de mí. La vida personal y política ha llevado a Enrique Capriles a montarse un autobús. Aquí tengo este símbolo, ¿no? Que tengo entendido, se lo regaló parte de su equipo de trabajo. En la próxima parte vamos a entrar en ese territorio. El presidente de Capriles Radoncki en función de un futuro que plantea de manera compartida a todo un país. ¿Qué significa esta experiencia hasta hoy que espera del futuro en esta serie de entrevistas especiales primarias 2012 por Benevisión? Esto será el regreso. Gracias.